hola qué tal bienvenidos a la entrevista con xpoc y el día de hoy vuelvo a darle la bienvenida a un querido amigo a un amigo de ustedes y por supuesto un si no es que el referente de la responsabilidad social en méxico y lo digo con cariño con reconocimiento y sobre todo con entendimiento y quien es de casa mi querido gustavo pérez berlanga cómo estás mi querido gustavo muy bien edgar muchas gracias y muy contento de volverte a ver aunque sea de manera virtual y bueno recordarles que gustavo es director de responsabilidad social y sustentabilidad en grupo restaurantero gigante mucho mucho te conocemos te reconocemos gustavo pero otros tantos nuevas generaciones están llegando entonces hay que siempre recordar de dónde vienes y esta es una pieza particular porque pues mucho podríamos platicar de todo lo que hacen desde las diferentes marcas del grupo restaurantero que siempre es tema y se vuelve referente y por lo cual no me pasaría de largo eso cómo va este reto que ahora sé que cada día crece en las diferentes marcas el grupo mismo crece la penetración y la preferencia de los consumidores está sucediendo rápidamente porque hoy vamos a platicar de los premios goulag este mi querido gustavo que es sé que eres parte del jurado pero antes de entrar en ese tema cuéntame cómo va rápidamente todo por allá por grupo restaurantero y con estos temas mira con muchísimos retos tú 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 eres cercano a algunos de los proyectos seguimos avanzando mucho ahora con ella no es una sola cachucha llamada toks ahora son cinco cachuchas no toks pan de express el favorito sea que vivir factor y entonces ahí allá hay mucho por hacer social y ambientalmente y cada una tiene su propio sello en cada vez o no esté y ahí creciendo con una gran oportunidad para seguir construyendo una sociedad más justo incluyente y bueno con el respeto al al medio ambiente cuéntanos gustavo qué son los premios goulag ahora que van a ser la tercera edición próximamente qué son los premios goulag de que va ya son pioneros en méxico reconocer empresas y proyectos conscientes enfocados en la industria alimentaria básicamente con un impacto positivo de social ambiental de innovación rescate de tradiciones culinarias etcétera no busca crear tanto conciencia como los consumidores como como los tomadores de decisiones para transformar positivamente el sistema alimentario y allí al final es un bienestar esté tanto económico como como social no busca mucho la generación de grupos de interés conscientes desde consumidores proveedores de emprendedores etcétera pero quiero pensar que son varias categorías en consecuencia son varios los actores o tipo de actor debe de haber marcas de consumo debe de haber este diferentes diferentes actores este como como está distribuido este este premio gustavo bueno el premio se se divide en varias categorías en específico son son cinco una que está enfocada con ciencia social y otra tiene la que con la consciencia ambiental otro es un tema de nutrición otra es una parte de de visión consciente que tiene que ver con este tema de patrimonio gastronómico y luego está en la marca consciente lo que es el este gran premio goulag de la consciencia alimentaria entonces son son cinco categorías en las que está dividido este es este este premio y hay disisco este reconocimiento cómo recibes los premios o sea premiar a una marca que oa una empresa que demuestra hacer las cosas de determinada manera no ver los premios es un buen aliciente no es un buen incentivo es extraordinario incentivo mira como como tú sabes este soy invitado a ser jurado incluso presidente de jurado en varias este ediciones de diferentes premios en iberoamérica al año ahorita soy el presidente del premio al turismo sostenible y también soy jurado aquí en gola y la verdad es que no dejas de aprender encuentras cosas fantásticas en el centro del sector empresarial del sector de emprendimiento y de repente ves un proyectos innovadores o proyectos e inmediatamente te hacen clic con el tema de sostenibilidad que ya llevamos un camino avanzado si hacemos una evaluación pero hay una cantidad de aprendizaje que recibo los jurados que nos sentimos privilegiados en la posibilidad de de construir si hay mucha gente queriendo hacer cosas por lo menos en los los participantes en estos premios y claramente ahí hay una hay una gran oportunidad de darles visibilidad a aquellos que demuestran ser los los más profundos y los que tienen mayor mayor impacto este premio es sólo para órganos para empresas o también considerar organizaciones no también considerar organizaciones de la sociedad civil hay mucho emprendimiento de lo que me tocó valor también hay empresas grandes este algunas este transnacionales o una una empresa que tiene ventas de millones y millones de dólares y me tocó valor una que el año pasado este factor 800 mil pesos entonces si la gama es es amplícita tanto en empleados como el alcance como en recursos aún así en el tamaño no necesariamente es un factor para 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 evaluar la a la ganadora hay hay muchos factores de la forma de estructura de los premios está de tal forma garantizado con esos criterios que te que te que que no importa el tamaño de empresa puede ser muy objetivo en tu evaluación considerando estos grandes principios que se traducen en criterios entonces la gama es muy amplia hoy gustavo y no hay premio sin reconocimiento que es lo que los los ganadores recibirán por parte bueno por ser ganadores de premios gola este que obtienen los gran reconocimiento es darle visibilidad a su iniciativa a su emprendimiento a su proyecto social y o ambiental ese es el gran reconocimiento se da reconocer una acción bien hecha con entradas procesos resultados e impactos medibles positivos y que eventualmente se vuelvan un ejemplo para aquellos que quieran seguir algún camino de sostenible y ahora sí gustavo cuando cuando se hará pública esta lista de 16 reconocidos o ganadores del premio gola ya la entrega del del galardón en su tercera edición se va a dar a conocer en un evento presencial el 12 de julio se está buscando que la sede sea la universidad centro ubicada en la ciudad de méxico y así es como se van a dar la la aplicación de las prácticas conscientes pues nada gustavo de felicitarte por ser este juez no felicitar a gola por la iniciativa no premios gola por supuesto que en primera instancia bueno creo que no hay eso es una línea de virtudes los jueces que no son pocos todos expertos en su territorio también felicitarlos y agradecerles su disposición y quizá principalmente como siempre no los rock stars y los los que deben de ser los protagonistas naturalmente tienen que ser desde los galardonados hasta los participantes y estoy seguro que ya mediados de julio tras el evento podremos por acá y en diferentes medios dar a conocer esta lista no no sé si quieras agregar algo más gustavo no muchas gracias sergar a día a toda la el equipo expo por por dar a conocer estos estos premios porque todo suma al final de cuentas para ir construyendo este activismo 24 7 debe traer todos los frentes posibles en este caso bajo el gran paraguas de gola entonces enhorabuena y muy agradecido por la entrevista enhorabuena mi querido gustavo igualmente gracias a ti por por la como siempre la cercanía en la apertura y también gracias a premios gola que en este caso inclusive digo porque tú sabes que somos muy de confianza tú y yo pero que tengamos esta participación y está este acercamiento de parte de gola y de los premios también es sensacional por lo cual seguiremos platicando de eso estaremos pendientes de los resultados de cada categoría y hasta pronto mi querido gustavo como siempre un placer verte el placer es mío un abrazo a ti y a toda tu audiencia este muy agradecido expo